Llevo la banda Tocando salsa para que entre en la bachata Ahí todos están bien contentos porque les viene a tocar Un grupo de bandiditos de la escuela musical Llevo la banda Tocando salsa para que entre en la bachata Llevo la banda Tocando salsa para que entre en la bachata Ahora sí ya como todo el mundo Contento se ha puesto ya Tira paso bailadores porque vamos a gozar Llevo la banda Tocando salsa para que entre en la bachata Ahí vengan todos bailadores, rumberito, rumberazo Que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso Llevo la banda Tocando salsa para que entre en la bachata Siempre pa' lancha y nunca pa' atrás Ni pa' coger impulso cámara Porque yo vengo contento y acabando en el solar Música Música Llegó la banda Ahora sí que ahora sí que llegó la banda Llegó la banda E-bamba, e-bamba, e-bamba Llegó la banda Llegó la banda Saúl Quintana, compa, y pa' que no baile tu casa Llegó la banda Que de tu pa' todo el mundo Se oiga mi banda Llegó la banda Que esta banda la familia sindicato Quintana Llegó la banda Ay, pa' que gocen la más Su campo es un ritmo que se baile con sus ojos Con tambores señores Pero que ahora llegó la banda Llegó la banda Sara, banda, chango, ta' venir Llegó la banda Banda, 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 banda Que es la que manda Llegó la banda Pa' que gocen los números Esta no es pa' chancar La banda La banda La banda La banda La banda Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Tú lo sabes Y su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está behind the big house Tras de casa A ver, a ver A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto No, 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 no Y no tan pronto está de fiesta Silvestre, felino Tiene que embalar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Pero que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Es el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón Un ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya Oye que todo lo sabe Que todo lo dice Que todo lo cuenta el ratón De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya Por eso que yo me conto Que sea detrás Detrás de ese sofá De cualquier maya Sale un ratón Oye, de cualquier maya Maya mía, mamacita A ti te doy la razón Habla, laro ¡Gracias! 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 Yo muchas veces te juré que había olvidado todos los besos, Que por bien o mal te di Juré muchas veces Que jamás lloraría Que jamás yo te habría de rogar Pero es mentira Ya lo ves Hoy te he buscado Para decirte Que no puedo estar sin ti Me importa quererte Aunque tú no me quieras Si vivas solo para ti Música Yo muchas veces Te juré Que había olvidado Todos los besos Que por bien o mal Te di Juré muchas veces Que jamás lloraría Que jamás yo te habría de rogar Pero es mentira Ya lo ves Hoy te he buscado Para decirte Que no puedo estar sin ti Me importa quererte Aunque tú No me quieras Si vivo Solo para ti Música 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 Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Tú lo sabes Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está mi jaite, mi jaostra de casa A ver, a ver A ver si puede fugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto, no, 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 no Que no tan pronto está de fiesta Silvestre, felino Tiene que embalar a correr Esto sí es serio, mi amigo Oye, qué lío Pero qué lío Qué lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Oye, que todo lo sabe Que todo lo dice Que todo lo cuenta el ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye, de cualquier malla Por eso que yo me conto Que sea detrás Detrás de ese sofá De cualquier malla De cualquier malla De cualquier malla Oye, de cualquier malla Oye, de cualquier malla Oye, de cualquier malla Maya, malla Maya mía, mamacita A ti te doy la razón Habla, laro La corriente Y de cualquier malla Y de cualquier malla La corriente Espanso Agak En Ag sitä Nata Descarda Abag Abag Garay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.